Con la reforma a la Ley de la Junta de Desarrollo de la Zona Sur-Jude Sur se incluyó que se puedan solicitar fondos para concretar proyectos regionales. El diputado del Partido Liberación Nacional, Olivier Jiménez, es uno de los legisladores quienes luchan para que eso se concrete, por lo que la construcción de una morgue judicial en la zona sur del país, ubicada en Buenos Aires, podría ser financiada por Jude Sur. Así lo reconoció durante la gira que se realizó en el Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas, para conocer el terreno donde se podría realizar la construcción. El legislador indicó que ese es un proyecto regional, donde toda la zona se verá beneficiada. Yo metí dentro de una moción de esas que se podían hacer proyectos regionales. Entonces los municipios se organizan, las cinco municipalidades, si fuera el caso, tres o cuatro, los que fueran, y hacen proyectos regionales. Un proyecto de esto es regional, porque beneficia a los cinco cantones. Eso es lo que quiero contarles, de que ya esa reforma está para poder hacer el proyecto regional. Fue el problema para acceder a recursos por parte de cuatro municipalidades por el tema de liquidaciones. El diputado dijo que espera que se pongan a derecho. Yo espero que eso se haga, porque ya ha habido mucha controversia, ha habido mucho comentario, ha habido mucho análisis. Yo espero que esas municipalidades, ojalá, que ahora que viene la nueva municipalidad y el nuevo alcalde, dejen limpia la municipalidad, para poder entrar con un nuevo ojo de sur, y puedan ellos plantear el proyecto regional, y tomar un acuerdo, las cinco municipalidades para aportar, por supuesto, a esta obra tan importante que hoy viene, hoy viene la presidenta de la corte, a decirnos sí, sí al proyecto, que es importantísimo. Indicó además que durante cuatro años luchó para esta reforma, la cual espera que pronto se apruebe definitivamente en el plenario. Por lo que con la entrada de los nuevos alcaldes, el primero de mayo, se empiece a la búsqueda de los fondos. Yo tengo dos años de estar peleando la ley de juicio de sur y estar en ese debate, que queremos los de puntarenas que vengan, que hagamos la reunión, voy a casa presidencial y hemos logrado el apoyo de casa presidencial, tanto del ministro de la presidencia como del viceministro. Me han dado un gran aporte, hemos consultado con otras gentes, con Acodelgo, con los mismos trabajadores que elaboran en el depósito comercial de Golfito, y hemos logrado tener una anuencia de todos sus grupos. Ha costado mucho, yo me he reunido con los jefes de fracción para lograr este consenso, y si hemos tenido dos años para hacer eso, dos meses no sería mayor cosa para este proyecto tan importante para toda la región sur del país. Jiménez también recordó todos los esfuerzos que se han hecho en torno a este proyecto. Y lo que más me alienta a mí es cuando fui diputado por primera vez, yo con don Edwin González estuve en la corte con los jerarcas de las instituciones y con el director de la OIJ, viendo lo que se iba a dar aquí, y hoy la criatura está cogiendo forma y fuerza, empezando de que ya el INDER le dio el terreno, eso es muy importante. Segundo, que la municipalidad a través del alcalde, don Carlos Mora, está dando todo el respaldo para que esto camine. El diputado espera que pronto esté todo el financiamiento para la construcción de esta morgue.